El plan del gobierno federal para controlar la inflación requiere el apoyo de la iniciativa privada, pues se trata de una situación que se complicó por factores externos a nivel mundial, afirmó Luis Exome Zapata, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz. La guerra, venimos saliendo de una pandemia, la ruptura de la cadena de suministros que generó escasez, la misma pandemia, la gente se quedó en su casa, se generaron ahorros, hoy que la pandemia está terminando, la gente está saliendo, la gente quiere distraerse, la gente empieza a demandar artículos que durante dos años no demandó, está generando una presión en el mercado de demanda de mercancías, aunado a una escasez de estas, hace que los precios suban. Explicó que las condiciones de la emergencia sanitaria a nivel global han cambiado y para que este plan tenga resultados positivos con el tiempo, gobierno y empresarios deben poner de su parte. No abusar de este tema en donde todo el mundo quiera subir el precio de sus productos, el gobierno por ejemplo tiene que hacer lo suyo, tiene que subir las tasas de interés para incentivar el ahorro, tiene que retirar dinero del circulante, tiene que ser un corto en el flujo del recurso monetario. Han anunciado medidas de seguridad, han anunciado medidas de no incremento en autopistas. Exome Zapata dijo que esto se suma a las medidas de seguridad, el no incremento en autopistas, y eso ayuda, por lo que la iniciativa privada tiene que sumarse a este plan, pues al controlar la inflación le conviene a todos. Al final de cuentas nos sumamos, nos sumamos como empresarios locales, los empresarios nacionales también se han sumado, y al final de cuentas creo que nos conviene a todos, a todo el país, a todos los ciudadanos, a todos los empresarios, controlar la inflación. Abraham Nazar, RTV, más noticias.